Hola amigas, amigos, ahora en su canal de hacerlo fácil veremos cómo es la forma de limpiar bien un vidrio que esté muy, muy sucio. Bueno, lo que necesitamos es un detergente ya sea líquido o en polvo de una buena calidad, una fibra de estas, si está demasiado sucio con la fibra verde, si no con la esponja y a darle con singular alegría. Hay que tallarle bien, echamos agua o limpiamos con un trapo. Si sigue estando sucio, volvemos a repetir la operación otra vez hasta que quede limpio. Nos va a quedar rayado o no importa, o sea, rayado por el agua, no por la fibra. Luego de ahí vamos a utilizar un líquido limpia vidrios que ya lo tenemos en su canal de hacerlo fácil, que utilizamos vinagre, agua oxigenada, ciertas cosas para que quede bien. Con un aspersor le vamos a dar poquito, por favor, poquito, y luego el gran secreto. Con papel periódico vamos a quitar el exceso de agua y humedad. Por favor, si el sol no se está pegando mucho, hay que evitarlo, hay que hacerlo ya más temprano o un poco en la tarde, aunque en la tarde va a ser demasiado calor. Entonces en la mañana y con papel periódico va a ver cómo nos va a quedar de lujo perfectamente. Lo hacemos también por dentro y por fuera. Y si se dan cuenta, pues también donde mandamos a lavar los carros, siempre tienen una jerga ya muy usada, muy limpia y casi seca. Y ese también ayuda, aunque para los vidrios de la casa a veces queda un poco rayado. No hay nada mejor que el periódico para quitar esas pequeñas rayas o impurezas en el vídeo. Recuerden que qué fácil fue hacerlo en su canal de hacerlo fácil. Si no te quieres perder ninguno de los mejores vídeos de YouTube, por favor, darle aquí donde dice suscríbete para que te lleguen bien todos los vídeos. Luego dale en la campanita, selecciona enviarme todos los vídeos de hacerlo fácil, aceptar, guardar y listo. Por último, si pueden, por favor, la manita arriba. Eso nos ayuda muchísimo. Gracias. Hemos terminado. Muchas gracias por ver este vídeo. Visiten nuestro canal Hacerlo Fácil en YouTube para ver más tips y consejos útiles. Agradecemos sus pulgares arriba y no olviden suscribirse. Nos vemos pronto en otro vídeo. Cuídense y hasta luego. ¡Gracias!